aquí vamos una vez más ahora que llovió en el valle de la muerte hay hay maleza pues por donde quiera a few days ago rain and in the dead valley and it is a what do you call this green flowers florecitas que han nacido para caminar aquí por este por este sendero una vez más señor un día se viene al desierto cuídense mucho tenga mucha precaución acuérdense que hay víboras hay escorpiones que le pueden hacer daño a uno hace unos meses vine miraban cactus pero ahora está un poco más verde hay tapadas ustedes miran ahora que es porque hay agua hay un poco más grande tenemos que tener mucho cuidado para ver agua cuando vayas a este lugar tienes que traer mucha agua y comida nunca vas al desierto y no sabes lo que estás haciendo nunca vas al desierto si usted no sabe lo que está haciendo ese es mi consejo si supieran el calor que está haciendo ahorita hace falta el aliento siente uno que se le va el aliento a veces se siente como que no puedes respirar porque es demasiado lleno una de las cosas que se ven mucho en el desierto son estos estos como se dice estos mugitos alguien le puso una piedra ahí como referencia parece que estuviéramos en en otro mundo look like look like look like you are another planet para decir así que hemos llegado a otro planeta hace un ratito miré algo circular que que andaba en el desierto pues yo pensé que era un dron pero no también pensé que era un avión pero tampoco era un avión ajá señores miren esto que bonito señores algún día viene contáctenme y yo lo traigo a conocer estos lugares le voy a ser honesto eso es lo que a mí me gusta hacer documentales del desierto pero casi ya no me queda tiempo porque estoy trabajando 40 horas en un lugar para para poder sobrevivir porque si me pongo a vivir de los de los videos amigos esto me muero de hambre ajá así es que ayúdenme hombre si quieren tenéis más videos así donen hagan donaciones make donations to my chan son working 40 hours a week and I have not not had my time to do to do these videos and I want to be honest with you this is what I like esto es lo que a mí me gusta this is what I like voy a dejar ese sendero y voy a caminar aquí por estas rocas a ver a ver que encuentro y está húmedo señores miren miren muy humedad hay humedad hay humedad vean estas rocas como que alguien las hubiera puesto una sobre de otra vean no más no más esto señores vean eso esa inmensidad de roca señores miren que roca what a roca guy this is a huge tons and tons and tons of rocas toneladas y toneladas de roca señores eh como la ven toneladas de roca señores una sobre de otra wow toneladas de roca dios santo dios santo de la gloria holy god holy 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 spirit look at that y allá en la roca de arriba se mira como que hay un hombre observándolo como que hicieran mis ojos donde están las tres rocas juntas hay un hombre como que tiene uno como de un indígena indio americano ok amigos hasta aquí voy a dejar este video no se olviden pues de ayudarme donen ahí en el paypal para yo poderte costear los gastos para poder hacer más videos como este les digo que para llegar hasta arriba no se necesitan espero que le guste le quiero mucho por favor dígame desde donde me mira please subscribe and also donate we need we need little money to do this kind of videos because we have to throw high long 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 way God's too expensive food too expensive God bless thank you thank you so much thank you for watching thank you thank you thank you thank you thank you